Eran cien ovejas que había en su rebaño. Eran cien ovejas que amante cuidó. Que amante cuidó, pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. Triste lloró, las noventa y nueve, dejó en el aprisco, y por la montaña, a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. Frío, fugió sus heridas, la cargó en sus hombros, y al redil volvió. Las noventa y nueve, dejó en el aprisco. Y por la montaña, a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. Frío, fugió sus heridas, la cargó en sus hombros. Y al redil volvió. Y al redil volvió. Frío, fugió sus heridas, la cargó en sus hombros. Frío, fugió sus heridas, la cargó en sus hombros.